Santo Evangelio, domingo 18 de agosto de 2024 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58 Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo Los judíos discutían entre ellos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él Como el Padre que me ha enviado vive y yo vivo por el Padre Así el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No como el que comieron los padres y murieron El que come este pan vivirá eternamente Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23